de sus pestañas porque les tenemos la tremenda bomba, escuchen esto, Silvia Urquidi fue la primera en revelar que Juan Gabriel podría tener otro supuesto hijo secreto, por eso, tras semanas de investigaciones, nuestro compañero Alex Rodríguez descubrió que esta historia podría ser cierta. ¿Qué? Vámonos hasta Guadalajara para conocer los detalles. Adelante Alex, te escucho. No, no. Durante meses allegados al divo de Juárez lo han gritado los cuatro vientos que daba el de Guadalajara y tras meses de intensa búsqueda al fin le hemos localizado y prepárense porque podría no ser el único. Acuérdate que yo les decía, falté el de Guadalajara. ¿Qué edad tendría? Unos 29, 30 años. Yo conocí a Cristo, a la mamá. Está ahí, ¿no? ¿Cuándo supiste tú que supuestamente era tu papá, Juan Gabriel? Mi madre era Cristina Luna, por alguna razón me decía que yo le dijera a él, padre. ¿Quién es tu mamá? María Cristina Luna Nájera. ¿Y quién es tu papá? Alberto Aguilera Valadez. Sí me haría una prueba de adelio. Sin duda, sí. Señores, no se pueden perder esta exclusiva. Mañana acá en Suelta la Sopa, imperdible. A mí diciéndome que yo mando periodistas, que yo mando que los molesten, que ellos no quieren. Con eso nada más les pido como tener ese cuidado con la gente que por educación...